Estas son el director de medio ambiente Mario Tejada y el ministro de deportes Jaime David Fernández Mirabal quienes según él quieren expropiarle de unos terrenos que les fueron vendidos por bienes nacionales a la federación que él preside asegura que tiene los documentos que avalan la compra de los 3.254 metros cuadrados que les corresponde dijo que en horas de la noche de este pasado miércoles se apersonaron guardias del ministerio de deportes con equipos pesados y les derrumbaron una pared Es un complot entre Jaime David, Mario Tejada y el grupo que ellos están dirigiendo y algunos empresarios que quieren o creen que esto va a ser de ellos cuando en realidad nosotros vamos a defender con uñas y dientes porque lo compramos y tenemos las documentaciones que ellos ninguno tiene Agregó que acudirá a la Fiscalía de Santiago para someter a los involucrados de querer apropiarse de sus terrenos y finalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!